Bueno, me dedico a la pintura mural. Soy de la Ciudad de México. Era, porque ya emigré a Jalapa hace 30 años. Sin embargo, bueno, pues ahí me formé, me formé como pintor. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. Acaban de escuchar a Melchor Peredo y ahora vamos a ir de vuelta con él para que nos hable acerca de sus inicios en el arte. En el arte, yo diría que desgraciadamente, porque se me ocurrió hacer unos dibujos tomados de unas caricaturas. Mis familiares dijeron que estaban muy bonitos y entonces ya no me pude escapar, ¿ves? Y pues dije, bueno, pues es una aventura de vida, de toda la vida, pero a los 14 años la adopté porque yo me daba cuenta entonces de que los grandes artistas, Diego sobre todo, de alguna manera se interesaban, trataban, se involucraban en la problemática social de México, que desde entonces pues era conmovedora, ¿no? Porque la diferencia de clases pues ya era tan evidente, tan... bueno, la gente miserable en las calles, en la Ciudad de México, los campesinos. Entonces, cuando encontré que a través de la pintura, del arte, se puede, como si escribieras o dijeras algo en un libro abierto, puedes decir tus opiniones, tu crítica, tus propuestas en el terreno no solo artístico y estético, sino social, pues entonces por ello me hice muralista ya después de estar en la escuela de San Carlos unos meses porque no hice la carrera completa y en Esmeralda también estuve y pues me fui formando hasta ver que ya no podía yo escaparme de este camino. Ay, mira, ya Jalapa es un poquito curiosa porque era yo muy estudioso, muy calmado, muy serio y un buen día me dijo, bueno, ya basta, ¿no? Y me decía a Acapulco como de aventurero y entonces estuve allá ocho años y hice un proyecto que era una locura maravillosa, era pintar colgado de unas sillas voladoras que yo estaba diseñando abajo de la quebrada en paso a desnivel y estaba yo a punto de hacerlo y me dice una amiga, oye, estás hecho un tonto porque aquí te vas a matar, mejor vete a Jalapa ya. Hay un movimiento de apoyo al muralismo muy interesante sobre todo propiciado por la Universidad de Meracruzana y me vine sin muchas ganas, ¿no? porque yo iba a Acapulco, entonces estoy hablando de que vivía yo en Acapulco entonces iba yo a Acapulco todos los fines de semana, ¿tú crees? y así hasta que me cansé y me quedé aquí. A continuación vamos a conocer a Arturo Tempa él es un pintor que tiene obras sobre murales pero ¿esto lo convierte en un muralista? Vamos a que el mismo Arturo nos lo responda. Es más, yo ni siquiera me considero muralista, ¿no? O sea, yo soy alguien que puede abordar un gran formato o un formato mayor pero el hecho de llamarme muralista yo creo que también se ha venido como quiero ser cuidadoso con esta palabra pero abaratando, ¿no? abaratando el término de muralista porque ahora vemos una pintura de gran formato y dices, ah, es que es muralista no, espérate, los muralistas tenían como ciertas reglas ciertas normas de una composición, de una técnica, de un tema hay un trasfondo tremendo en el mural en sí entonces hay categorías o hay secciones, fragmentos desde el chavo que hace graffiti que es un graffiti hasta el que hace una intervención urbana hasta el que hace una decoración urbana hasta el que hace, sí, mural, mural entonces son diferentes etapas en las que hay que uno que ir abordando o sea, yo en realidad no no sé, sí soy como bastante cuidadoso sobre todo por respeto ético hacia el mural hacia los muralistas porque sí, a veces como que perdemos esa noción y abaratamos y entonces, como es barato sientes que si de repente yo puedo hacer esto rápido entonces ya soy muralista, ¿no? no, espérate toma la responsabilidad de aprender más técnica toma esa responsabilidad de de formular un discurso mucho más complejo y un discurso que pueda ayudar a la gente que va a estar viéndolo todos los días, ¿no? y eso era lo que realmente era un mural o sea, si nosotros tuvimos una etapa esplendorosa del arte mexicano en muralismo era porque los murales comunicaban y eran tipos que tenían una ideología mucho más profunda, ¿no? el hecho de que, por ejemplo Siqueiros estuvo en la guerra civil española estuvo en Uruguay también peleando estuvo en México estuvo en la cárcel y generó todo un discurso que es lo que vemos ahora en sus murales, ¿no? y que también comenzó a intervenir de hecho fue de los primeros que comenzó a utilizar la fibra de vidrio y las pistolas de aire, ¿no? y materiales diversos que no eran los convencionales para un mural como por ejemplo lo hacía Diego Rivera que era el fresco, ¿no? que era la técnica que era la pureza del lenguaje artístico me he dado como la oportunidad también de estudiarlo y es por ello también que les tengo muchísimo respeto al término así de muralista porque sí creo que debemos ser conscientes si quieres llegar a ser muralista o quieres ser mural entonces sí ten la plena conciencia de que tienes que pedalear un montón y tienes que aprender un montón para poder llegar a ese nivel de que te digan ah, sí, soy muralista, ¿no? Arturo Tempa mencionó a Siqueiros quien fue maestro de Melchor Peredo y ahora vamos de vuelta con el maestro Melchor para que nos hable acerca de las técnicas del muralismo Fíjate que yo estuve en el taller de investigaciones de los materiales de la pintura mural y de los plásticos que fundó Siqueiros en el Poli ahí aprendí a pintar con la peroxilina con la benelita con el silicón que es algo así como vidrio líquido, ¿no? sin embargo aprendí también a pintar fresco y eso ya hace muchos años obviamente he llegado a la conclusión de que si quieres hacer un mural que respete el edificio porque esto es lo importante y esto lo tienen que aprender los jóvenes que se avientan a pintar paredes por todos lados hay que respetar el edificio y esto no implica que sacrifiques tu libertad de expresión no, no, no pero primero que nada hay que respetar el edificio y no destruirlo entonces para eso lo mejor es usar los materiales que tiene el edificio es decir usas CAD usas mármol en polvo colores inorgánicos entonces con todo esto logras una integración al edificio que cuando se trata por ejemplo pues como a mí me gusta pintar en edificios que ya son patrimonio pues con más razón hay que respetarnos y ya después de eso tú hagas lo que quieras no crees que es inhibir la libertad de expresión no, no, no para nada entonces estoy hablando de que mi técnica paredes directa es la pintural fresco la técnica pues solo la salvamos quienes la conservamos ahora la mera verdad es que pues creo que muy poca gente la conoce ya si no se practica y además pues es bastante difícil digo difícil porque haz de cuenta hacer un fresco es como hacer un rompecabezas ¿por qué? porque necesitas hacerlo en pedacitos de un metro cuadrado digamos lo que puede hacer en un día y ese le preparas en el muro con cal ¿no? y con polvo de mármol entonces lo aplicas en la pared vas haciéndole pedacitos 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 si no te queda bien lo tienes que tirar por cierto el aplanado uno de los murales más grandes que pinté aquí que tiene 300 metros hay en la escalera el cubo de la escalera del palacio de gobierno híjole pues imagínate los pedacitos que tiene no, no, no bueno y no cualquiera bueno se anima pues tiene brocha de aire no, pues en media hora ya existe ya existe mural ¿no? creo que ya soy el último que trabaje esta técnica ¿no? porque además es una cosa terrible en México y lo digo con todas las palabras es absurdo que en ninguna de las facultades de artes plásticas en ninguna de las universidades existe la materia de pintura mural cuando debía ser la pintura la materia superior una carrera de plástica ¿no? salvo en la me parece que en la UAM y en San Carlos y había en Esmeralda un taller es dramático que no hay apoyo solamente y esto es muy digno el Centro Nacional de Investigación de las Artes Plásticas en IDIAP de INBA ya no sé si es INBA o Secretaría de Cultura o que hay diablos pero solo ellos se han encargado de salvar de preservar el muralismo y mis respetos para ellos ¿eh? Durante los años 70 en nuestro país surgieron una gran cantidad de colectivos artísticos ahora vamos con Senyace Ballesteros que sabe mucho más al respecto Mi nombre es Senyace Ballesteros y me gustaría hablar de los grupos que hubo en los años 70 artísticos sobre todo en la Ciudad de México y tenemos los grupos SUMA el grupo TIR el grupo Germinal ¿no? los cuales se caracterizaban por una por un cambio de ideología ¿no? en el mexicano eran jóvenes muy creativos que estaban buscando como reincorporar ciertos valores en la sociedad mexicana que había sufrido pues movimientos como del 68 ¿no? que fueron movimientos muy fuertes de violencia y en donde se puso en tela de juicio muchas cosas ¿no? como realmente la sociedad ¿qué es lo que anda buscando? ¿no? ¿qué es lo que pasó? ¿por qué no se pudo haber unido en diálogo para evitar la violencia y entonces estos movimientos tenían el impulso de las artes ¿no? hacían grandes movimientos en grabado otros en murales otros contemporáneos donde participaban como Tepito Arte acá con grupos ¿no? con la misma sociedad ¿no? Tepito Arte acá hizo murales en áreas que normalmente eran marginadas que la gente rechazaba ¿no? que nunca ibas a ver un museo en Tepito o una galería ¿no? entonces aproximaban el arte a la gente ¿no? niños que tenían que trabajar en las calles los hacían en grabado ¿no? niños la típica imagen del niño hambriento con frío ¿no? con sus ropitas rotas entonces las ponían en diferentes partes de reforma este estinceleaban ¿no? y modificaban la sociedad entonces la gente iba caminando veía también la imagen del hombre ¿no? con el portafolio ¿no? el traje y todos estos como íconos ¿no? que nosotros tendemos como a buscar en nuestro imaginario ya los tenemos bien procesados ¿no? ellos querían como sacar a la gente de esto que se sensibilizara ¿no? entonces usaban palabras ponían en el piso que ellos acompletaran como la poesía entonces la gente como que le empezó a gustar y apoyó mucho a los jóvenes en esos cambios y bueno estos grupos buscaban que el mexicano tuviera otras ideas ¿no? en las cuales se apoyaran ¿no? buscaban siempre que se pudieran expresar que la gente saliera del estrés y estuvieran en un confort estos movimientos de los años setentas nos dieron nos permitieron ahora los jóvenes ¿no? como esta libertad de expresarnos ¿no? de buscar otros medios ¿no? no solo como la pintura de caballete clásica sino ir más allá de ver que el arte es el arte social ¿no? como el grupo taco que se formó los foros ¿no? y todos estos grupos que están en proa de la sociedad que se vean diferentes temas ¿no? entonces el arte de los años setentas fue un arte emergente en México que generó y dio fortaleza a la identidad de nuestra sociedad y que hasta la fecha pues nos apoyan como ustedes ya saben todos los artistas de cualquier disciplina tienen un proceso creativo ahora vamos a conocer el de Melchor Peredo yo no sé cómo trabajo yo no sé cómo trabajo porque es magia y yo no sé cómo llegué a mago ni ni dónde aprendí a ser mago pero yo hago dos cosas que quién sabe cómo las hago una con una vara de ocho metros de largo le pongo en la punta unos pinceles autosebantes que hay ahora chinos y con ellos a esa distancia ocho metros con un carrizo vas pintando y tengo tal pulso porque tengo 40 años de menos de usarlo que yo te puedo pintar el brillo de un ojo a esa distancia pero para hacerlo necesito una concentración tal que yo no sé cómo llego a ella y obviamente si alguien llega y te toca de la espalda yo caigo muerto otro procedimiento con el cual estoy trabajando ahorita yo me paro frente a un muro el muro donde quiero pintar me siento porque es trabajo lento y estoy imaginando las figuras que el muro quiere que le pinte bueno es donde se quiere porque ya antes yo me eché de perdidas ocho meses estudiando la historia que quiero representar me explico personajes y todo eso los trajes toda la cuestión iconográfica y la tengo y acá en la cabeza entonces yo voy viendo aquellas figuras y los voy viendo que me dicen bueno pues yo soy un tigre y yo soy una cabeza no sé quién va a ser ah y sigo trabajando ah pues ya sé que eres Santana y así es un diálogo que hago con el muro vacío la gente luego llega y me dice chiquillos oiga maestro ¿qué está usted copiando? pues me cuesta trabajo que me crean que estoy mirando ahí las figuras que el muro quiere porque lo primero que pasa cuando tú ves el muro es que sientes monumentalidad en tu corazoncito porque lo que uno ve como un aparato de radio se retransmite y lo expresas plásticamente pero primero lo sientes y tú sientes la monumentalidad antes que nada sientes la gente que anda caminando sientes la luz sientes la verdad porque si el muro te va a decir si tus trazos si tus sujetos son verdaderos son falsos si son falsos te envicias en tu propia mente que ya estás perdido la mente sirve cuando la conectas con lo humano con la verdad con el momento y entonces el muro te va a decir ah no tu figura verdadera es esta y no la que soñaste y no sé si ya me excedí qué interesante cómo pinta Melchor Feredo con un pincel de varios metros de largo y vamos a seguir hablando con él ahora escucharemos acerca de su estilo y como muralista cuáles son los temas que le interesan pues mira hace poco presenté mi primer libro que se llama jalapa reducto del muralismo mexicano cuando un crítico muy valioso que tenemos aquí decía bueno pero es que ya el muralismo que se hace ahora y aludía al mío también que es un poco decorativo convencional etcétera y yo le digo bueno es que ya no podemos seguir pintando una revolución que primera ya se perdió dos no podemos seguir pintando un movimiento comunista un ideal comunista que ya se perdió pero entonces le digo lo revolucionario es que gente como yo estamos contra la corriente ¿por qué? porque la corriente es negar el muralismo dan ahora un panorama terrible de ausencia en lo que es la posibilidad de ser murales ahora que se hace se enseña y se glorifica la instalación y la instalación perdón pero es pero es como una masturbación monumental con eso el artista siente que está haciendo algo en grande y no está haciendo nada más que basura que luego ya no hay donde colocarla y esta es la forma de engañar y yo y algunos comunistas y Fridos estamos contra eso solos y por eso somos revolucionarios me explicó ahora yo me encanta la historia sería historiador sino pintor y yo les digo sí pero yo no pinto nada más la historia yo hago historia ¿por qué? si vamos luego al palacio de gobierno en la entrada donde pinto la independencia no te pinto hidalgos así como los rambos no, no, no pero te pinto una mujer que nadie casi conocía María Teresa de la Sotarriva la única persona jalapeña que se opuso y luchó por la independencia y entonces pues ella estaba bueno casi desconocida entonces yo la lanzo al estrellato y así hago historia hace poco el maestro Jacques Leffay vio bueno hace poco hace unos 10 años el mural que pinté en el tribunal superior en el antiguo ahora antiguo tribunal superior de justicia y él me decía que veía influencia de Siqueiros de Diego de Orozco y hasta de Klimt pero sin embargo yo veo en el fondo un estilo propio creo que tú eres el último pintor del movimiento que se llamó muralismo mexicano y este yo diría que exageró un poquito porque queda todavía Arturo García Bustos de los Fridos famosos ¿no? Monroy pero pues eso de ser y es en la historia de México pues la autoridad de la Sorbona más calificada ¿no? Jacques Leffay obviamente Ahora escucharemos de nuevo a Cuenta a Arturo Tempa él va a tratar de responder a la pregunta ¿para qué sirve el arte? Es una pregunta muy abierta y todo el mundo la ha contestado bajo sus normas y bajo ese principio pues intentaré contestarla yo yo creo que el arte tiene que sanar ¿no? al menos el arte que yo estoy haciendo y el arte que me tocó a mí vivir el arte tiene que sanar ya es es demasiada la violencia es demasiado el caos que está allá afuera ¿no? prendemos la televisión y lo vemos estamos en la calle y lo vemos ¿no? o sea hace dos días intentaron asaltar a mi madre y a mis hermanas en la calle ¿no? esa es la realidad que me está tocando vivir entonces si de repente yo con toda esta enfermedad o me dejo contagiar por toda esta enfermedad que está en mi realidad pues lo que voy a hacer es como aportar a ese clímax de caos ¿no? entonces lo que tengo que hacer es un poquito como espérate o sea relájate tantito y observa algo que al menos por dos o tres segundos te ayude a sanar te ayude a decir al menos tiene esperanza al condenado mundo ¿no? hay algo más allá hay una aportación hay un cambio hay un giro de la visión o de cómo estamos enfrentando nosotros nuestra realidad y como decía Galeano pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares son realmente quienes hacen los grandes cambios ¿no? ¿qué les han parecido las opiniones de nuestros tres artistas invitados? espero que las hayan encontrado muy interesantes yo me despido pero los dejo en compañía de Melchor Peredo él nos va a hablar acerca de los murales que ha realizado en Jalapa y otras ciudades del mundo mira el este asunto de la cultura en Jalapa es muy interesante Alberto Barro Garzón pues es el que me da la comisión de hacer este mural primero que hice hace 32 años yo pienso que es tremendo es un mural larguísimo es un pasillo enorme fue un reto formidable me tardé más de dos años no era cualquier cosa además no tenía ayudantes a veces yo ponía los aplanados pero pues me permitió ingresar a la plástica aquí a la cultura y al cariño por la Universidad Veracruzana que bueno voy y vengo luego viene gente del extranjero y me dice vete a pintar a Clemson por ejemplo y voy a la Universidad de Clemson y pinto un mural y a la de Arkansas y hago mi año sabático y voy a París pues en todos lados te encuentras cosas curiosas tú cuando haces un mural y lo haces bien hecho y tienes toda la trayectoria el conocimiento etcétera el ejercicio entonces si ya es histórico o valioso arquitectónicamente ya vale más patrimonialmente estás dando un patrimonio y es además pues un patrimonio que será para toda la posteridad más si es un fresco bueno mi experiencia pues me permite decir que no está la tafeo y a mí me interesa muchísimo que me salve yo de la estupidez de imponerme sí pues un mural para todos ¿no? las opiniones de los historiadores de los artistas incluso me interesa la opinión de la gente más sencilla de los niños etcétera y además constructiva ¿no? pero ahora vamos a ver qué dice la pared que quiere la pared porque la pared me va a decir mira no pues esta figura más grande me va a decir ya no caben tantos me va a decir la perspectiva de un escorso etcétera porque es una cosa de veras mágica y te lo digo en dos palabras yo no manejo ideas manejo imágenes en cuanto me pongo a pensar ya viene el rollo no que eso está bien que no está no 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 eso no después solitas van apareciendo las ideas sobre las imágenes pero el artista plástico es ante todo un artista visual ya chau